Saavedra Corazón, porque en caso de que nosotros hagamos alguna agresión, ya que se ha visto que por ejemplo los maestros se pusieron muy agresivos, en ese caso tenemos a la maestra Norma. ¿Norma qué? Norma Rosas Paz. ¿De qué? ¿De qué da clases? Me da la materia de queriatría, también tenemos a la maestra Susana Espina que nos amenazó delante de todos, incluso nos gritó y sacó cosas personales y eso no se vale porque se supone que presume de una ética y pues no se ve el reflejo, ¿no? También tenemos al pasante o al, no sé si está titulado, este Luis Cabrera, que imparte clases creo que de propedéutica, la verdad no estoy muy bien informada, no lo sé. Bueno, el caso que también nos somos responsables ya que nos agredió a nosotras que íbamos adelante, también al maestro Lara, el maestro Enrique Lara, que da la materia de psicología, porque igual nos agredió a nosotras las mujeres que íbamos adelante. Entonces nada más hacemos responsables a ellos en caso que nos llegara a pasar algo, porque si ustedes ven somos solamente estudiantes y la mayoría es mujer y no se vale que pues ellos siendo hombres y se supone que de ética y de profesión, se pongan aquí por tú con un alumno y sobre todo que sea mujer. Oye, una pregunta, ¿ustedes se deslindan de la agresión que hubo? Sí, nos deslindamos completamente porque nosotros en la mañana observamos que había porros, incluso este, el maestro Lara anduvo cuidando a las puertas y no me va a dejar mentir el señor Lara, incluso se lo puedo decir en su cara, que estuvo ahí con un grupo de compañeros que son externos a la comunidad universitaria, estaban fumando, tenían sus cobijas y pues no eran alumnos, es ilógico. Un señor de 30 años no creo que sea alumno de la facultad de enfermería. ¿Quién crees que haya sido? Supongo que sean porros, porque no creo que sean alumnos. Ellos mismos auto-reventaron la... Sí, es lo más probable porque la maestra Georgina tiene esa fama de auto-agredirse. Nosotros lo hemos observado, es más, ella solo hace las uñas, se pega contra la pared. Entonces yo creo que, incluso lo podemos afirmar, fue una auto-agresión a lo que se hicieron ellos, o sea, a lo que se hicieron a sí mismos. Y nos deslindamos por completo, nos deslindamos por completo porque ellos empezaron una agresión, incluso el compañero nos quiso aventar una piedra, o sea, ¿de dónde sacaron una piedra? ¿Quién es él el que quiso aventar la piedra? No, ya los quitaron. Nos mostró credencial, incluso. Ah, pero ¿no sabes cómo se llama? No sabemos. Héctor Daniel. ¿Héctor Daniel? Héctor Daniel. Bueno, no. Héctor Daniel. No, no sabemos su nombre, porque incluso nosotros no conocemos a los otros semestres, porque siempre nos han marginado así, y a nosotros igual, así como ustedes acá arriba, y nosotros les vigilamos. Entonces, no, no los conocemos. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué semestres? Yo soy de séptimo semestre, me llamo Teresa Rosismán, soy alumna de la Facultad de Enfermería, y yo creo que hasta ahora no he tenido problemas con ningún maestro, e incluso puedo decir que a algunos les he prestado dinero, porque así. Gracias.